Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Buscan un bienestar para los trabajadores en Campeche. Esto para que las aportaciones de seguridad social previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche puedan ser debidamente definidas y catalogadas como contribuciones y darle mayor certeza a los trabajadores vigentes y pensionados del gobierno. En otra información, tráfico de drogas y especies marinas es en lo que está envuelto la aduana en Veracruz. Las investigaciones que fueron iniciadas a solicitud de él partieron de denuncias de trabajadores de ambas aduanas que acusaron directamente a los administradores que están involucrados con el tráfico de drogas y especies marinas, entre otras actividades ilegales. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda logró documentar en las cuentas de ambos funcionarios movimientos sospechosos y transferencias de dinero inusuales y que sobrepasaban los ingresos de Abel Cárdenas Lara y de Guillermo César Calderón. En otra información, deuda de más de 80 millones de pesos heredó el nuevo rector de la UJAD. Una deuda de 80 millones de pesos por los servicios médicos es la herencia que dejó el ex-rector José Manuel Piña Gutiérrez a la nueva administración, esto producto de la falta de pago de proveedores a médicos y subrogados, y lo que afecta de manera directa a poco más de 3.000 trabajadores, incluyendo a los catedráticos. Obras de urbanización en Mérida Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Start TV Noticias, Roberto La Parra.